Querida familia teoma de eeuu soy el doctor jaime yañez soy el gerente corporativo de asuntos científicos y regulatorios de teoma y el gerente general de anditec labs donde manufacturamos nuestros productos desde aquí en perú el día de hoy les voy a hablar de una capacitación de los 14 productos que tenemos en eeuu que están divididos en dos principales líneas la primera es nuestra línea de suplementos dietéticos que está compuesta de ocho productos y la segunda es de los aceites esenciales que tiene seis productos que son mezclas de aceites esenciales nuestra línea de suplementos dietéticos está dividida en cuatro sub líneas que son control de peso sistema inmune salud cerebral y antiinflamatorio en la primera línea de control de peso tenemos dos maravillosos productos el primero este o fiber que como su nombre dice contiene fibra contiene en realidad seis gramos de fibra por porción viene con un delicioso sabor a maracuyá está endulzado con stevia y fruto del monje y contiene diferentes componentes que lo hacen súper importante como por ejemplo una mezcla de fibra soluble insoluble de avena y de psyllium además contiene diferentes súper granos andinos y súper algas como quinoa kiwicha aceite de chía y espirulina además contiene probióticos que son súper importantes para la salud digestiva y contiene diferentes vitaminas y minerales entonces un producto exclusivamente diseñado para promover la salud digestiva y ayudarte en la regularidad intestinal el segundo producto este o slim un producto que viene en presentación cápsulas que está diseñado para hacer una fórmula quema grasa y bloqueadora de azúcar tiene diferentes ingredientes pero los principales son la resina de google vanaba y diferentes vitaminas y minerales además tiene pimienta de cayena canela ácido alfa lipoico e ingredientes súper importantes que van a ayudar como bien lo dije a quemar grasa y a bloquear diferentes azúcares y carbohidratos nuestra siguiente línea está vinculada con el sistema inmune que es algo súper importante que hemos aprendido durante esta pandemia el primer producto es glut cal platino un producto que viene con sabor cream toffee que está desarrollado para fortalecer tus defensas y mantener tus músculos saludables porque va a aportar 10 gramos de proteína por porción y es proteína de alta calidad porque utilizamos proteína aislada de suero de leche además que contiene fuentes naturales de glutatión que es un importante antioxidante clave también para el sistema inmune y esas fuentes naturales son el brócoli y los tres aminoácidos que componen el glutatión que son la L-cisteína la glicina y el ácido glutámico es una fórmula que no contiene gluten y es libre de grasas el otro producto que tenemos en la línea del sistema inmune es factor T un producto que viene en presentación cápsulas y es una mezcla de diferentes ingredientes como calostro uña de gato graviola diferentes vitaminas y aminoácidos y es una fórmula que está diseñada para el completo apoyo del sistema inmune es importante mencionar que tiene aminoácidos como la L-arginina, la L-glutamina y el L-triptófano que son importantes para el apoyo del sistema inmune la siguiente línea que tenemos está precisamente diseñada para la salud cerebral debido a la pandemia pues muchos de nosotros hemos estado estresados y hemos tenido diferentes problemas a nivel de la mente entonces para eso en Teoma hemos creado Infinito y Teocown Infinito un producto diseñado para explorar tu mente sin límites ya que contiene diferentes ingredientes nootrópicos como la alga marina, kelpo, polen, gaba, vitaminas y minerales un producto diseñado para precisamente ayudarte con la memoria cerebral y también con la concentración adicionalmente contiene diferentes vitaminas y minerales como el calcio, la colina, vitamina B1 y diferentes vitaminas del complejo B así como también vitamina C y vitamina E el segundo producto es Teocown como bien dice el nombre un producto para calmarte, para ayudarte a controlar el estrés y también para ayudarte a estar más calmado y menos ansioso un producto que contiene diferentes ingredientes pero dentro de los cuales está la rodiola, la luteína, ashwagandha y diferentes vitaminas y minerales que son súper importantes para mantener la calma y es un producto que también viene en presentación cápsulas la siguiente línea es la línea antiinflamatoria que también contiene dos productos el primero es Teojoint, un producto que viene en presentación gomitas con sabor a jengibre y como bien dice su nombre está diseñado precisamente para las articulaciones porque tiene dos importantes ingredientes que son la cúrcuma y la pimienta negra el siguiente producto es Teopros, que es un producto que está diseñado para la próstata pero que también lo pueden utilizar las mujeres debido a que contiene diferentes ingredientes antiinflamatorios como por ejemplo el achiote, la palma enana americana, la graviola, la uña de gato, semilla de calabaza el sireno africano y la ortiga entonces es un producto espectacular con diferentes propiedades antiinflamatorias que van a ayudarte precisamente con diferente inflamación que puedas tener en diferentes partes del cuerpo entonces ya han podido descubrir la línea de suplementos dietéticos que contienen 8 maravillosos productos pero también en Teoma hemos creado una línea de aceites esenciales que está compuesta de 6 productos estos productos son mezclas de aceites esenciales que están diseñados para acompañarte en tu día a día el primero es Awake, una mezcla de aceites esenciales diseñada para acompañarte desde que te despiertes para brindarte una mayor cantidad de energía ¿por qué? porque va también a mejorar tu estado de ánimo y te va a dar ese boost adicional de energía que necesitas contiene diferentes aceites esenciales como el de naranja dulce, tiene el de mandarina, lima, toronja, bergamota y hierbabuena el segundo aceite esencial es Immunity, como bien dice su nombre está diseñado precisamente para el sistema inmune es una mezcla de aromas alcanforados, herbales y cítricos que está diseñado para aumentar y apoyar el sistema inmune y también ayudarte con el bienestar corporal tiene diferentes componentes como por ejemplo el orégano, la hierbabuena, la menta y el eucalipto que van a también tener unas propiedades sobre la respiración y va a ayudar también con el tema bronco pulmonar luego tenemos otra excelente mezcla de aceites esenciales que es Tranquility que está diseñado precisamente para brindar tranquilidad cuando tú necesites también tener mayor claridad mental y mayor concentración sea cuando estés estudiando, cuando estés trabajando, cuando estés en una reunión porque contiene diferentes ingredientes de aceites esenciales como lavanda, cedro, pino, patchouli e ileán adicionalmente tenemos diestrés que es una mezcla de aceites esenciales especialmente diseñada para apoyarte cuando el día se pone difícil, cuando estás cargado de estrés entonces te va a ayudar a calmarte, a reducir el estrés y a relajarte contiene diferentes aceites esenciales importantes como naranja dulce, cilantro, cedro, lima y bálsamo del Perú luego tenemos Muscle Ease como bien dice su nombre es un aceite esencial, una mezcla de aceites esenciales diseñada para poder aliviar las tensiones musculares polla que tiene este efecto calmante y ayuda a aliviar tensiones sea porque después de entrenar o sea porque has tenido un día duro en el cual tienes diferentes tensiones en el cuerpo tiene diferentes grandiosos ingredientes como la gaulteria, tiene bálsamo de copaiba, clavo de olor, alcanfor, menta, abeto plateado y oliva luego tenemos otra excelente mezcla de aceites esenciales que es Sleep una mezcla que va a permitir precisamente mejorar la calidad de tu sueño, relajarte y brindarte comodidad cuando quieras tomar una siesta o cuando quieras ya tener un mejor descanso contiene diferentes aceites esenciales como lavanda, cedro, lima, bergamota, mejorana y vetiver entonces pueden ver que la línea de aceites esenciales está diseñada precisamente para que te acompañen en cualquier momento del día tenemos Awake para que te ayude al momento de despertar o cada vez que necesites un boost adicional de energía luego tenemos Immunity que está diseñado para aumentar el sistema inmune antes que salgas de casa para afrontar la situación de fuera sobre todo con todo lo que está pasando ahora con el tema de la pandemia luego tenemos Tranquility que te va a brindar tranquilidad, enfoque y concentración cuando más lo necesites sea en la escuela, sea en una reunión, sea en el trabajo luego tenemos D-Stress que va a ayudar a calmarte, a relajarte y a reducir el estrés cuando tu día se ponga difícil luego tenemos Muscle Ease que lo puedes agregar después de hacer ejercicio o cuando tengas tensiones musculares y finalmente tenemos Sleep cuando necesites tomar una siesta o cuando ya necesites descansar para mejorar la calidad del sueño nuestros aceites esenciales se pueden utilizar en un difusor, los puedes diluir con agua, los puedes diluir con alcohol en una botella rociadora para poder esparcirlo en tu ropa, en la ropa de cama o también en cualquier superficie que tú desees importante que también los puedes diluir con cualquier aceite portador para poder utilizarlos para uso tópico entonces con eso han visto los grandiosos productos, los grandiosos de 14 productos que tenemos en Estados Unidos los 8 suplementos dietéticos y los 6 aceites esenciales que tenemos para ustedes entonces espero que les haya gustado esta capacitación, si necesitan mayor información por favor revisen nuestra página web revisen nuestros catálogos y como siempre recuerden que con Teoma, Wellness from the Andes Teoma, Wellness from the Andes